me gustaría saber en los comentarios si ustedes han escuchado hablar de esta tienda esta es una tienda de segunda se encuentra en muchos estados y en esta tienda venden ropa de segunda de segunda mano de marca de muchas marcas reconocidas puedes encontrar ropa súper económica pero también súper cara déjenme les muestro por aquí en esta tienda se encuentran también muy buenas ofertas yo he comprado ropa que es súper económica cuando me gusta venir a mí me gusta venir seguido a ver qué ofertas tienen o qué cosas tienen nuevas es cuando le ponen a la ropa de liquidación un extra 50% descuento y es ahí donde uno se hace de sus cosas buenas a un buen precio yo sé que no todas las personas les gustan las cosas usadas pero les voy a compartir esta información por si tú no lo sabías puedes darte una vuelta o buscar alguna tienda de estas portuario por ciudad lo por tu ciudad capaz que lo tenías y ni siquiera te habías dado cuenta lamentablemente no tienen cosas en rebaja pero cuando tienen aquí en esta área como la de liquidación la mayoría del tiempo le ponen por ejemplo esta y aparte del precio este un 50% de descuento y como les digo es aquí donde se encuentran cosas buenas pero ahorita la verdad casi no tienen liquidación o no tienen más bien esa promoción porque no sé en realidad cuando la ponen pero les quería compartir los precios me quedo sorprendida cómo pueden ser las cosas tan caras o sea haciendo ropa usada estamos hablando vean yo no sé si en todas las ciudades o estados sea la ropa así de cara los zapatos vean esta es la marca vean el precio bueno estos cuestan están tan tan caros pero 25 99 por allá o también se me olvidaba compartirles que tienen bolsas o que estamos hablando que también tienen bolsas de marca casi casi de las que ustedes busquen pero igual todos son bolsas usadas vean el precio bien el precio blueberry no pulver yo no sé cómo se pronuncia ni siquiera lo puedo pronunciar menos la voy a ajustar pero está bellísimo esta tienda pero es algo caro bien yo he visto estos vean están los de la suela roja 325 99 botas 60 dólares con 99 centavos por acá tienen una chamarra esta no les he revisado el precio la chamarrita 30 con 99 las botas de la familia peluche esto no están tan caras 18 99 están pesadísimas y bueno pues me dejan saber en los comentarios ustedes habían escuchado hablar de esta tienda y si tienen ustedes una en su ciudad si les gusta si no les gusta si se les hace cara si se les hace barata me dejan saber en los comentarios sale por aquí los leo adiós